Oye, ¿vamos directo al grano, como dijo el dermatólogo? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Qué fue el fin de semana? ¿Qué fue el fin de semana? Sí. Ya. Acá tenemos un montón de ejemplos que yo no puedo creer porque de todo esto yo como. Sí, todos. Bueno, pero si tú comes y no te produce dolor de cabeza, quiere decir que tú no eres sensible a eso. ¿Quiénes son las personas sensibles a estos alimentos que ya vamos a pasar a revisar, para que ponga atención? Ya, lo que pasa es que nosotros lo que vemos es que cada persona es reactiva a diferentes alimentos. Pero acá lo que les muestro son alimentos que pueden ser, para personas sensibles, pueden ser gatillantes. Ya. Y estos son alimentos que tienen un componente que se llaman poliaminas, que puede estar muy alto en estos ingredientes. Por ejemplo, la naranja es una fruta que tiene este componente y este componente gatilla una reacción como alérgica y produce estos dolores de cabeza. ¿Qué es el dolor de cabeza? Porque el dolor de cabeza es uno y el jaqueca es otro. Bueno, eso es bueno que siempre las personas que tienen ya jaqueca tienen que verificar antes con su médico de que no tengan algún otro problema secundario. Ah. Pero generalmente estamos hablando acá ya de jaqueca. Porque generalmente el dolor de cabeza es gatillado más por una cosa tensional. ¿Y cómo se produce la reacción al organismo? Inflamación. Inflamación. Sí. La inflamación puede ser, hay gente que lo manifiesta en la piel, otros en el sistema digestivo y otros a sistema vascular. Entonces produce esta jaqueca. Y eso, entonces, si nosotros logramos determinar, por ejemplo, que la naranja o algún otro alimento me produce esta jaqueca, ¿yo paso a ser intolerante, digamos, a ese alimento? Exacto. Exacto. Nosotros trabajamos con un examen que se llama ALCAT, que es un examen de sangre, que determina de forma exacta, con hasta 150 alimentos, puede estudiar a cuál eres tu reactivo. Entonces, hay personas que pueden ser alérgicos a una fruta en particular, a algún contimiento, al café. En ese aspecto, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es la naranja. ¿Cualquier cítrico sería el que produce o es solamente el alimento específico? ¿Son puntuales? Son específicos. Por eso hablamos de naranja y por eso hablamos de la persona. Es específico. Para cada persona. Yo conozco gente que no puede comer chocolate, justamente por eso. Que le duela la panzana. Lo que yo no puedo creer, por ejemplo, no hay nada más sano que una manzana. Yo todas las mañanas, todas las mañanas, por religioso, me como una. Sí. Y no me pasa nada, al contrario. Pero hay mucha gente que le hace mal, incluso le he dado mucho dolor de estómago y a algunos también dolor de cabeza. ¿Y cuáles son los síntomas para detectar de que yo una manzana se la puedo comer? O sea, gente se la puede comer. Disculpa, pero es que me quede metida con algo que dijo. No solamente dolor de cabeza, sino que además que usted puede desinflamar. Claro. Exacto. Ah. ¿Tienen que ser los dos síntomas? No, no, no. No necesariamente los dos síntomas. Hay gente que solamente es dolor de cabeza, otros que solamente es digestivo y a veces son las dos. O sea, el hecho de que un alimento te produzca, que tú te hinches, ¿puede ser también una intolerancia a ese alimento? Exacto. El ajo. Yo como ajo y me muero. ¿Sí? Infla. ¿Sí? Yo no. Yo sí. Así. Claro. Hay gente que no le pasa nunca nada con nada. Y eso no es para estas personas. O hay gente que le pasa con alimentos, pero por porfía sigue comiéndolo porque son ricos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, la nota que no pudimos ver está Cristian, que él durante más de 30 años sufrió de jaquecas al punto que era tan invalidante porque llegaba a tomar una caja de medicamentos al día, que además significa un costo súper alto en precio, digamos, de lo que pagaba. Y claro, esa persona, si descubre qué es lo que le catilla, no quiere volver a estar así porque él vivía más de 20 días al mes, pasaba con esta jaqueca. ¿Qué era lo que le afectaba? Por ejemplo, él tenía problemas con el orégano, con el comino. Mira, con conimento. Yo tengo una amiga, que te lo juro, que nos enferma a todos, pero cuando la invitamos, trátele con el medio, por favor. ¿Alguien tiene alguna cosa para inyectarla aquí en la casa? Sí, yo tengo tal cosa. Ya, listo, tengo molita la jeringa. Porque dos por tres le vienen las jaquecas. Entonces, qué bueno que hoy día tú dices esto porque le hemos llamado a ella, a la Selvi, por favor, revisa tus alimentos. Oye, Andrea, pero perdón, porque la gente pregunta. Acá hay cosas generales, pero por eso digo que nosotros trabajamos en forma específica con la jaqueca. Pero ¿cuál es la recomendación para las personas? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde ir? Porque yo no sé qué es lo que me cae mal. Bueno, nosotros estamos en Nutrición Inteligente, que lo pueden ver en la página en www.nutricioninteligente.cl o pueden llamar al 2-817-9900. Y ahí hay personas especializadas. Nosotros llevamos siete años trabajando con esto. ¿Se puede revertir? Si yo le tengo intolerancia al ajo, por ejemplo, y yo me hago un tratamiento, ¿puedo revertir esa parte? Podría. Y terminar comiendo ajo. Podría. Podría tolerarlo un poco mejor. Justamente, a veces, los alimentos que gatillan este tipo de reacciones, cuando se combinan con alcohol, que eso a veces pasa, al parecer, pareciera que entrara más rápido a la sangre, entonces el efecto es mucho más grande. Entonces, generalmente, cuando uno toma, anda de fiesta y eso, y come algún alimento que le provoca jaqueca, y además toma algo que tiene alcohol, se le aumenta al doble. Por ejemplo, que acá tú traes una copita de vino. Claro, lo que pasa es que aquí la idea era alimentos que están fermentados, como el té. El té es una hoja, que es la misma que el té verde, pero que se fermenta con unas hongos o levaduras, al igual que los quesos y al igual que el vino. Entonces, estos alimentos tienen unas toxinas que son el producto de esta fermentación, y esas personas sensibles son también muy sensibles a este ingrediente. Pero ahí sería la levadura, porque tú acabas de mencionar que sería, en el fondo, los pedidos de la levadura, concretamente. Andrea, dos preguntas quiero hacerte. Están preguntas. El tema de los niños. ¿Se pueden hacer el examen de los niños? Sí, a partir de casi los dos años, un año, ocho meses, dos años, sí, nosotros tratamos niños. Sí. Y la otra se me olvidó, así que... Oye, pero para cualquier persona, por ejemplo, que sufre de dolor de cabeza, hay un examen que se llama el ALCAT. ALCAT. Ese es el que trabajamos nosotros. Ese es el que hay que hacer. ¿En qué consiste ese examen? El examen ALCAT es un examen de sangre que el equipo que nosotros tenemos, que es un laboratorio que lleva más de 30 años en el mundo, viene de Estados Unidos, hace este estudio in situ, digamos. Y entonces se van paneles de a 50 alimentos y entonces con una sola muestra de sangre se puede saber de inmediato. Yo sé que Andrea... Ay, ya me acordé, perdona, para que no se me... Ya, déle, 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 yo pregunto. ¿Cuánto se demora el resultado del examen para ver si... Entre tres días y una semana, dependiendo de cómo te... Perfecto, o sea, es rápido. Ya. Sí, sí, ya. ¿Puedo hacerse, no? Sí, pues. Yo diría, bueno, oye, Andrea, ¿qué sintomatología... De amor, el tiro, porque se va a colapsar. Yo soy una persona que tengo jaqueca, ¿qué sintomatología es la que yo debería empezar a pensar... A pesquisar. A pesquisar que tengo algo relacionado con los alimentos, por ejemplo. ¿Hay algún asunto que tengo que esperar una cantidad de tiempo o...? Generalmente, bueno, la gente que llega donde nosotros es gente que ha pasado ya por mucho tiempo de tratamiento... Y que no pasa nada. Y ya le han descartado todo. Todo. ¿Ya? Que han descartado que tenga problemas hormonales, que tenga algún quiste, tumor o alguna cosa... Hay cosas que yo no puedo entender, por ejemplo, la frutilla, que es un alimento súper sano. Los champiñones, las que llampitas, que son súper sanas, digo yo. Sí, lo que pasa es que lo sano es un término que nosotros le hemos puesto a los alimentos, pero... La lechuga. Pero la frutilla, si ustedes se fijan, también tiene muchos hongos. Entonces, para las personas alérgicas es un alimento complicado. El melón también es complicado. Y los champiñones son hongos. ¿Andrea? Es por eso. Este programa se quiere reivindicar contigo. ¿Sabes lo que tenemos ahora? La nota. ¡Ay, gracias! La nota, a ver. Es que es bien... He pasado más de 30 años con dolor de cabeza. A veces me despertaba con dolor de cabeza de la nada. Cortina cerrada, bolsa llena en la cabeza, sentirme helado, sentir dolor, sentirme solo. A veces tomaba dos pastillas por el día y esas pastillas eran tan fuertes que me daban calambres en las manos y en los pies. Sentía que me estaba apagando y que en definitiva los remedios que tomaba para liarme la cabeza, a mí me terminé matando. El dolor de cabeza puede acompañar a una persona durante toda su vida. Hoy les contaremos sobre un método relacionado con la alimentación que promete cambiarles la calidad de vida para siempre. ¿Pero cuántos son los que sufren este trastorno y cómo lo viven? La estimación a nivel mundial es que más o menos 12% de la población sufre con cierta frecuencia de cefaleas o solamente jaquecas. Suele ser 20 minutos, una hora, pero hay jaquecas prolongadas. Incluso hay una cosa que se llama el estado jaquecoso, en que las personas tienen este problema por días hasta que llegan a atención de algún médico y a veces requiere incluso hospitalización. Mis dolores de cabeza empezaron como a los 6 años, 7 años. He tenido de todos los dolores de cabeza porque he tenido muy fuerte, como solamente un lado de mi cabeza, a veces la cara me duele, a veces atrás. La persona puede perder ciertos aspectos de la vista, puede tener problemas auditivos y estos son tan característicos que constituyen un síndrome que es lo que nosotros llamamos la jaqueca. Me dan 20, 25 jaquecas al mes, pasaban pastillados todo el día, es decir, toda la semana. Transpiraba helado, me dan fatiga, vómito y luego quería estar en una pieza oscura con una bolsa de hielo en la cabeza sin hacer nada. Ha sido súper duro. Ha sido súper duro. Las personas que padecen estos síntomas suelen exceder la ingesta de medicamentos para calmar el dolor. Llegué a tomarme una caja de remedio al día. Estaba inválido, no podía hacer una vida normal. Tomaba mucha pastilla porque me daban tratamientos como para la epilepsia. Mi neurólogo al final ya no sabía qué hacer. Y esas pastillas eran tan fuertes que me daban calambres en las manos y en los pies. Eran como drogas tan fuertes que me hincharon que no, la pasé mal y tampoco me quitó el dolor de cabeza. Entonces yo fui al neurólogo y le dije que tenía un tumor. Y no, le decía no, no, yo tengo un tumor, tengo un tumor, me hicieron el examen, no tenía nada. Pero eso me hacía llorar de impotencia. Llegué hasta perder la conciencia del dolor. Una vez que desperté en la mañana, no tenía mi remedio. Lo último que me acuerdo fue que tomé las llaves del auto. Y el próximo episodio que tengo de recuerdo era que estaba acostado en mi cama. Con la llave del auto en el helador y con el remedio. Él sí fue a comprarlo y no me acuerdo de nada. Manejé, compré, pagué, volví a mi casa. Entonces en el auto, entré a la casa, me acosté y no me acuerdo de nada. La cefalea, además de dolorosa, es invalidante y conlleva un tremendo deterioro en la calidad de vida de las personas. Muchas veces no quería salir porque sabía que si salía, venía jaqueca. Si me tomaba un trago, venía jaqueca. Si me acostaba tarde, jaqueca. Si estaba en un ambiente de humo o fumaba, jaqueca. Entonces con el tiempo uno se empieza a alejar del mundo y está ahí quedando solo. Me molestaba hacer las cosas como si no daba el 100%. No quiero tener esta cabeza, quiero sacármela. Es tanto el dolor y la desesperación que sienten que la mayoría acude a terapias alternativas con tal de sentir algún alivio. Hice imanes, flores de baj, probé doctores, probé remedio, probé agüita. También probé terapias naturales, acupuntura, auriculoterapia, biomanetismo. Me hacían bien, pero no era como, no me encontraba la razón de por qué me dolía la cabeza. La razón la encontraron en un examen llamado ALCAT, el que a través de una muestra de sangre puede revelar el comportamiento de nuestro organismo, frente a un conjunto de hasta 150 alimentos, medicamentos e incluso hierbas medicinales. Con esta información se obtiene una dieta que es capaz de revertir las cefaleas que por años algunos han padecido. Mi dolor de cabeza son por el estómago, me encantaba comer lechuga, siempre comí lechuga, o cosas con trigo, fideos, pan, todo eso, y eso me afectaba a mí. Esta fue la solución, el tema de la alimentación. Antes tenía 20, 25 jaquecas al mes. Si usted es una de esas personas que sufre de cefaleas o conoce a alguien que las padece, no se pierde a continuación a nuestra especialista, que le contará cómo evitarlas y qué alimentos están afectando su calidad de vida. Bueno, son casos tremendamente extremos y yo me imagino que hay mucha gente que debe estar padeciendo esto, pero tiene solución. Hay que hacerse el examen ALCAT como para prevenir. Sí, es una rápida y fácil manera de detectar, rápido. Es muy caro. Dependiendo de qué es lo que es caro, pero con todo lo que ha gastado esa persona, te aseguro que es barato. Bueno, de hecho, el caso que veíamos ahí del hombre que vivió con esta cefalea durante mucho tiempo, lleva dos años gracias justamente al tratamiento que usted le hizo. Sí, lleva dos años sin jaqueca. Qué impresionante. Prácticamente, entonces no es algo que vaya a desaparecer, porque también es un tratamiento a largo plazo. Sí. Así que buenísimo, y él ya lo maneja muy bien. Muy necesario por el impacto de la queja. Este es un resultado del examen que va en colores y va con la tarjeta para que la persona lo ande trayendo. Ah, fantástico. Con todos los alimentos acá, y atrás están todos los alimentos que se analizaron y que no tuvo reacción. ¿Ya? Entonces eso nosotros le ayudamos y le asesoramos también, porque cuando salen alimentos muy complicados hay que reemplazarlos por otros y... Correcto. Y todo es reemplazable, nada es indispensable. Pero usted sí en este espacio, así que le damos un aplauso. Gracias.